El medio de aplausos, borras y empujones de simpatizantes que acudieron a la sede del PRI estatal a apoyar a los aspirantes a las candidaturas por la Diputación Federal, se realizó el registro de los 18 precandidatos que impulsa el PRI rumbo a las elecciones del primero del julio del 2012. Algunos de los precandidatos son, por Jalapa Rural se registró José Alejandro Montano, por el distrito de Pánuco, Cita, Paz y Mesa, por Veracruz Rural, Oliver Aguilar Yunes, por Jalapa Urbano, Reinaldo Escobar Pérez. Hemos perdido 11 años de mal gobierno, de estancamiento, de mentes retrógradas y retornatarias que se han enquistado en los puestos principales de la función pública de este país. Pero los revolucionarios, los que mantenemos el ideario de los principios básicos de nuestro partido, sabemos que tenemos los principales pendientes por cumplirle a la gente, desde la alimentación, la educación, la habitación, la seguridad, el empleo. Lo más importante de esta precandidatura es que contamos con el respaldo de la gente, porque hemos estado caminando sin descanso y hemos estado trabajando ahí al lado de la gente, en donde está la pobreza, en donde está la marginación, en donde está el desempleo y en donde está el horror con la inseguridad. Por eso es que hoy he decidido participar en este proceso de mi partido, el PRI. En la lista de registro no aparecen los nombres para los distritos de Martínez de la Torre, Coatzacoalcos y Huatusco, dado que son para el partido verde, cuyos aspirantes tienen hasta el 17 de febrero de plazo para su registro interno. Con imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.